...historia que están creando, que están descubriendo cosas importantes. Y ese es el caso de John Paul Paz Soldán, quien es economista, escritor, ahora científico también, y está con nosotros. Bienvenido. ¡Felicidades! Gracias, Priscila. Un honor el poder estar acá y espero, como siempre, el poder informar acerca de este descubrimiento que lo he hecho en conjunto de varios profesionales de renombre en el medio. Bueno, y los ganadores del Premio Nobel de Medicina han sido muchísimos en el mundo por descubrimientos que han ayudado a la humanidad y que un boliviano ya esté nominado, para nosotros es ganar, definitivamente. ¿Cómo funciona esto del Premio Nobel? ¿Cómo empieza la investigación? Porque esta investigación es el descubrimiento denominado el adjetivismo. Sí, lo hemos denominado así para que sea simple, con ese nombre. ¿Cómo funciona esto? Sucede que descubrimos que el cerebro podríamos afectarlo, influir en el cerebro con un esquema gramatical. O sea, manejarlo, sencillamente. Manejarlo, uno puede controlar su cerebro con un esquema gramatical. Más que manejarlo, prefiero decir controlar. Controlar, ya, perfecto. Podríamos manejar inclusive la irrigación sanguínea o la electricidad, el voltaje que nosotros tenemos con una manera gramatical. Esa es la novedad. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, cuando nosotros utilizamos sustantivos, ya esto ya ha sido, esta parte ya había sido estudiada, nuestro cerebro se maneja de una manera especial. En ciertas áreas nosotros tenemos ciertos movimientos eléctricos y perfusiones sanguíneas que nos permiten manejar nuestro cerebro. A ver, acá tenemos una imagen. ¿Este es cuando utilizamos...? Sustantivos o verbos. Aquí, al final, al final. Este, por favor, ahí. Ya, sustantivos o verbos. Con este contraste en blanco y negro es mucho más fácil ver, ¿no? Así se ve el cerebro cuando utilizamos sustantivos o verbos. Esto es cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando estamos trabajando, cuando estamos... Prácticamente el 95% del tiempo nuestro cerebro está así. Cuando nosotros cambiamos adjetivos calificativos y nuestra conversación se basa, o nuestra asimilación de los eventos se basa en calificativos, nuestro cerebro cambia de esta manera, como están viendo en su pantalla. Acá. Ya. Lo cual nos permite ingresar a un mundo de información que tenemos que seguir investigando. Estamos en pañales ante un cerro de eventos que se pueden producir. O sea, un aporte importante. El tema del cerebro es, pero... Claro. Maneja todo. Maneja sentimientos, maneja emociones, capacidades, todo. Exactamente. Entonces, al saber esto, hemos comenzado a hacer ciertas pruebas que nos han permitido llegar... Bueno, que nos han permitido postularnos al premio Nobel para que todo el mundo conozca. Porque uno tiene como que probar que funciona su descubrimiento, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Entonces, esto está clínicamente demostrado. Hemos hecho varias pruebas, hemos hecho en Chile, hemos hecho con la ayuda de la Universidad Católica de Chile, acá las hemos hecho, y bueno, y cada vez estamos teniendo más familiaridad con los resultados. Es importante que leamos esta parte, dice, avales y créditos, dice, el descubrimiento está avalado por el Instituto de Medicina Nuclear, Centro de Imagen Molecular, el Hospital del Niño, Ovidio Aliaga Uriah de La Paz, doctor Jorge Bron, él es neurocirujano, doctora Karina Miranda, médico nuclear, el doctor Marcelo Aramayo, neurólogo, el ingeniero Eduardo Scott Blackwood, ingeniero electrónico especializado en medicina nuclear. Son eminencias en estos temas que han avalado esta investigación y este descubrimiento. Acá nos vamos a algunos informes, por ejemplo, del Hospital del Niño. ¿Qué hicieron ahí? El Hospital del Niño se trabajó con un encefalograma en el cual se pudo medir y descubrir que efectivamente cuando utilizamos nosotros adjetivos, el voltaje se incrementa levemente, no vamos a decir que son grandes cambios, porque el cerebro no decodifica así, pero esos leves cambios nos permitían saber de que son graduados. Ahora, yo tengo acá un folleto y les voy a mostrar también por qué este descubrimiento ayudaría a varias cosas. Dice, ¿Deseas tener una buena y mejor comunicación con tu pareja? ¿Conoces a alguien que está a punto de separarse o divorciarse? Tenemos, ¿Te gustaría conocer el adjetivismo, que es una programación neurológica propuesta por el Premio Nobel? Tenemos un montón de cosas que uno puede aprender y ayudar a que su vida sea mejor, por ejemplo, en las empresas también, para que la productividad de una empresa sea mejor. ¿Para eso sirve el adjetivismo? Sí, sí, hemos probado con algunas empresas, inclusive podemos, cuando una persona sabe controlar su cerebro, entonces se agota menos. Uno puede terminar el día a las seis de la tarde con la ventaja de que su cerebro estaría como las diez de la mañana de otro empleado, digamos. Entonces, eso nos ha permitido el que podamos mejorar la productividad de una empresa, la comunicación entre las empresas, entre los empleados de la empresa. hemos podido ver la creatividad también se incrementa sustancialmente y eso hace de que una empresa utilice los recursos que tiene de tal manera que se beneficie ella misma. Ahora me dice que también puede servir muchísimo para el tema de los internos, de los penales, su reinserción a la sociedad, el cambio del cerebro, como cuando te dicen te voy a cambiar el chip del cerebro, más o menos así. Sí, te explico así. A ver, vamos a ver, ¿cómo es cuando un niño roba un dulce a la abuelita? Ya. Y lo hace con miedo, ¿verdad? Es cierto. Eso es una vocecita que le dice no hagas, no hagas, pero lo hace, digamos, ¿verdad? Es muy diferente cuando lo hace un adulto. Entonces, lo que nosotros hacemos es creamos un nuevo vector neuronal que diga esa vocecita, ya no lo haré, ¿ok? No lavamos el cerebro. Igual lo puede volver a hacer. Igual lo puede, sigue libre de hacer todo lo que quiera con su cerebro. Pero va a haber un vector neuronal, una, que es un movimiento sináptico de ciertas neuronas que van a impedir que esa persona lo haga abruptamente. No lo hagas. El no lo hagas, eso sí se puede hacer. Ahora, esta investigación tomó cinco años. Sí, sí. Cinco años. O más. Para llegar a ser nominado a premio Nobel de Medicina, uno tiene que seguir varios pasos. No es que uno manda una carta y dice, bueno, quiero ser nominado, aquí está y punto. ¿Cuáles han sido estos pasos? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué hay que esperar ahora? Bien, primeramente mandamos la postulación y, bueno, nos rechazaron al principio porque no cumplíamos ciertos requisitos. Nos pidieron de que terminemos todos los ensayos clínicos y que demos ciertos protocolos para que ellos puedan hacer las pruebas, que ellos mismos puedan descubrir lo que se ha descubierto acá. Esa es en realidad. Como en instrucciones, digamos. Uy, sí, y bastante, bastante exigentes, no tan sencillas, ¿no? Ya. Entonces, con protocolos internacionales, etcétera. Una vez que hemos cumplido los requisitos, no sabemos nada. Yo no sé nada hasta el momento hasta que se pueda laurear al premio Nobel. Una vez que se escogen en un fórum, ¿quiénes van a ser los ocho integrantes de que yo estoy seguro que voy a estar ahí? Estoy seguro, ¿no? Luego de ello se escoge a tres personas o dos o una que pueden ser laureados al premio Nobel. Eso es ya cuando ya reciben un premio Nobel y, bueno, todos los beneficios del premio Nobel. Ah, entonces hay una preselección y luego ya la selección final. Y luego la selección final. De todo eso uno no se entera hasta el último. Hasta el final, que esto es más o menos septiembre, octubre, me decía. Sí, entre fines de septiembre y principios de octubre. Bueno, pero el hecho de que ya hayan aceptado con todos los requisitos y que un boliviano esté nominado al premio Nobel de medicina es para nosotros un orgullo. De verdad, muchísimas felicidades. Qué placer y este aplauso para él, por favor, porque se lo merece ya al estar nominado es un orgullo. Tenemos gente que trabaja en beneficio no de los bolivianos solamente, sino de la humanidad, de la humanidad. Y esto podría ser un descubrimiento muy importante. Dios lo permite así y estaremos en septiembre o octubre recibiendo a un premio Nobel. Dios va a querer que sea así porque esto, según lo que nos explica, va a abrir las puertas al mundo de un descubrimiento que es el cerebro impresionante. Dios, yo espero que sí y bueno, siempre estaré atento a cualquier institución, colegio, escuela, universidad, empresa. para dar charlas informativas, para difundir esto gratuitamente porque como bolivianos tenemos el derecho de conocer lo que hemos descubierto acá. Muy aparte de que salga el premio Nobel o no, nos tenemos que beneficiar de lo que estamos descubriendo que realmente nos puede revolucionar nuestra parte cognitiva, nos podemos volver las personas más inteligentes de la historia de la humanidad. Profesionales. Profesionales que pueden elevar su cargo a nivel mundial que se diga ah no, si es un profesional boliviano es porque es especial y tiene mayores herramientas. A eso quisiera llegar, por lo tanto la difusión de esto es gratuita. El teléfono por favor para la gente, los colegios, universidades, institutos que quieran este tipo de charlas. Voy a dar un teléfono y voy a dar un correo electrónico que prefiero que se vaya por el correo electrónico. El teléfono 705-54-025. Ya es 705-54-025. Y si no, esto es más fácil, me mandan un correo al correo electrónico info de información, info arroba adjetivismo punto com. Info arroba adjetivismo punto com. Y me pueden solicitar una charla y en la medida de mis posibilidades lo hacemos. Muchísimas gracias, de verdad y felicidades, nos quedamos pendientes a lo que pueda suceder. Ha sido un verdadero placer. Gracias y gracias a todos ustedes. Gracias. Continuamos con más. Martín, contigo, por favor. Pero antes tenemos algo muy especial para usted porque Tigo retorna con algo que a usted le gustaba. Sí, especialmente si le gusta elegir, vuelve, carga y elige. Recarga 15 bolivianos o más a tu Tigo. Marca asterisco todo.